muy buenas a todos el día de hoy les traigo un nuevo vídeo y un nuevo resumen de food champions y bueno antes de comenzar el vídeo vamos a ver nuestro nuevo equipo porque tuvimos una serie de bajas y nuevos jugadores que vamos a ocupar en primer lugar tenemos a nuestro arquero que se mantiene es nick poe me acaba de salir en un sobre así que lo vamos a ocupar luego lateral derecho tenemos nuevamente a kyle walker repito lo que dije en el vídeo anterior me parece el mejor lateral derecho defensivo con creces me gusta mucho más que se me dio pero se me dio sirve mucho más para atacar o para salir jugando el balón luego tenemos a yo gómez junto a varán la verdad es que varán cada día me gusta menos pero yo me gusta mucho la verdad yo me parece mucho mejor central al que varán bueno es cosa de gustos personales pero me gusta mucho más luego lateral izquierdo tenemos a mendy el cual me salió intransferible en una mejora de la champions luego tenemos a delbrun que me salió intransferible en los sobres de división rivals luego tenemos al mejor pico de defensivo del juego el cual es en golo cante lo compré muy caro ahora está bajando demasiado pero bueno es el mejor me gusta mucho y lo dejo totalmente recomendado luego tenemos al primer delantero el cual bueno único delantero en estos primeros vídeos el cual es kilian mbappé bueno me salió intransferible poco más que decir luego tenemos a sadio mané el cual también me salió intransferible en un sobre estos de las libertadores luego tenemos a pulpo el cual era nuestro medio campista junto a kevin de bruin pero bueno como verán no me fue tan bien con esta nueva formación y luego tenemos a neymar el cual cubría la otra banda junto a mané bueno el partido quedaba más o menos así con la 4 1 4 1 déjame ver si la encuentro primero bueno los primeros partidos que veremos acá en el vídeo los jugaba así jugaba una 4 1 4 1 con el colocante de pico de defensivo mané y neymar por las bandas y mbappé delantero centro y algunos se estarán preguntando ya nacho pero por qué cambiaste de formación si te fue tan bien la 4 4 2 la verdad es que esta formación yo vi que a muchos pro player le servía dije vamos a probar que perdemos comprobar y lo que perdimos fue muchos partidos de foot champions y al final opté por sacarla para poder volver a una formación que yo supiera ocupar realmente porque la 4 1 4 1 yo vi sí que era muy buena que era muy buena formación pero o sea el viernes compré todo el equipo y el mismo viernes no pude jugar así que empecé el sábado a jugar foot champions con la formación sin ni siquiera haberla aprobado antes entonces qué es lo que pasa obviamente los primeros partidos me va a ir bien obvio porque los primeros partidos siempre son muy fáciles pero luego de que ya empezamos con los séptimos octavos partidos que ya empiezan a tocar rivales más complicados se me iba a complicar mucho más porque yo no estaba acostumbrado a ocupar esta formación entonces qué es lo que pasa si ustedes quieren cambiar de formación lo que yo les recomiendo es que jueguen antes de ocuparla en foot champions porque si uno quiere obtener los mejores resultados obviamente no puede hacer esto que yo acabo de hacer o sea si yo quiero obtener un buen resultado no puedo ir a probar cosas a foot champions uno tiene que ir con las cosas claras y con lo que quiero ocupar claramente o sea yo quería ocupar esta pero nunca la había probado nunca en ningún fifa me había dado por probar esta formación lo más cerca fue la 4141 en el fifa 17 pero bueno luego de unos muy buenos tres goles el rival decide con tirarnos del cable y así podemos ganar nuestro primer partido en este foot champions luego de terminar este partido vamos con el tercer partido el cual podemos ver un equipo muy bueno pero un poco humilde a comparación de los que nos encontramos normalmente en foot champions aunque tenemos a tomori y hace miedo así que por esa banda está un poco más desprotegida para poder atacar y esto es algo que les recomiendo hacer siempre primero que todo cuando van a iniciar el partido en foot champions ver el equipo de rival y ver las dos bandas si en una banda tiene a renan lodi y en la otra banda tiene a kyle walker obviamente nosotros vamos a atacar por la banda que tenga menos ritmo y menos defensa que en este caso sería la de renan lodi para que así al atacar tengamos muchas más oportunidades de poder hacer un gol muchas más oportunidades de poder llevarnos al defensa yo lo que hago normalmente es eso acá vi que tenía por la banda derecha muy mal juego entonces en la gran parte del partido intentaba atacar por esa banda por esa banda por esa banda por esa banda hasta que no pudiera hacer nada como ven en el segundo gol fue una pasada de mbappé que atacamos por la banda derecha por la banda de tomori y de semedo que es la más mala defensivamente y bueno luego de estos dos golacos nuestro rival decide consumir sus pausas y luego de que ya se hayan acabado todas las pasas decide tirar del cable y así es como nos ponemos 3 a 0 en nuestros primeros partidos luego vamos con nuestro quinto partido el cual vemos un equipo de la liga santander pero qué es lo que pasa vemos lo que le dije antes vemos que por la banda derecha tiene a jesus navas el cual sí puede que tenga mucho ritmo pero de defensa no tiene prácticamente nada comenzamos con un muy buen gol de sadio mané pero luego de unos minutos viene acá el rival y le da un pase a gnisman que miren no sé cómo hace eso pero se da vuelta y de espalda mete un golazo al palo del arquero no esperé que hiciera eso pero bueno es lo que pasa a veces uno no se espera lo que pasa que va a ser el rival y luego con poco vamos tocando vamos tocando hasta que con mbappé hacemos una muy buena bicicleta y se la grabamos cruzada al rival ya celebrar el 2 a 1 así ganamos el partido y nos ponemos 5 a 0 en nuestro segundo foot champions y bueno luego de nuestra victoria en la cual pudimos obtener el 5 a 0 viene nuestra primera derrota en un partido la verdad que muy aburrido demasiado aburrido porque el rival no hizo nada se quedó atrás se encerró y la única oportunidad que tuvo en todo el partido fue este penal que yo ni siquiera hice porque el jugador lo estaba controlando la cpu bueno qué puedo decir de este partido obviamente me carga perder así un partido en el cual ni siquiera yo estaba controlando el jugador porque tampoco el rival no hizo nada o sea te creo ya que me pase a 3 me lo rajo ya yo hice el penal pero perder un penal así o sea perder un partido así con un penal que ni siquiera yo hice la verdad es que me tocó un poco lo que es la moral pero bueno a veces se pierde a veces se gana y en esta vez nos tocó perder contra un rival que no hizo nada y bueno luego de nuestra primera derrota avanzamos un poco hasta el quedar 7 a 2 este es la tercera derrota en la cual el rival empieza con un muy buen gol de marcus fastford pero que es lo que pasa acá viene nuestra especialidad que es un muy bien gol de centro con polpa que agarramos el jugador lo posicionamos y se la clavamos abajo al adquiero acá les debo decir algo es que este método para patear los corners es muy efectivo bueno la verdad demasiado efectivo yo la mayoría de los veces la pateo así pero obviamente luego de patear las unas dos tres veces el rival ya va cachando más o menos como es el mote y ya no nos sale de la misma forma acá también luego muy vengo el compagba luego de hacer ese palante para atrás me encanta si alguno no sabe cómo hacerlo es presionando en edos y haciendo una mague tiro hacia adelante acá mares que no sé como verga se pasa a todos en velocidad escuchan bien mares se los pasa a todos en velocidad y luego nos clava el penal que le da la victoria al rival y bueno en este momento la verdad es que estaba muy muy filteado porque no me esperaba perder este partido bueno tampoco esperaba perder los demás y luego luego de ese partido que quedamos 7 a 3 viene nuestra cuarta derrota y quedamos 9 a 4 por perder nuevamente en penales vemos cómo lo pateamos mal con mbappé y perdemos nuestro cuarto partido en este así que bueno luego de quedar 9 a 4 y la verdad que estaba muy enojado ayer porque esos dos últimos partidos los jugué en la noche empecé 6 a 0 si no me equivoco y luego empecé a jugar a la 1 de la mañana por ahí más o menos porque no quería dejar todos los partidos para el domingo que esto lo estoy grabando mismo domingo y es que me queda jugar 16 partidos dije ya vamos a jugar un poco para que el domingo no estar todo el día jugando y me fue muy muy mal la verdad pero que es lo que pasa luego de que nos haya ido así de mal perdimos cuatro partidos decidí cambiar el equipo un poco y como estamos viendo nuestro único cambio fue incluir a saint maximil para poder dejar así en partido al minuto 1 al equipo con neymar y mbappé de puntas que era lo que yo ya estoy acostumbrado desde que inicio el fifa entonces espero que nos vaya muy bien en esta segunda parte del fútbol champions les deseo que les vaya a ustedes también lo mejor y decirles que si ustedes quieren que le abra las recompensas el jueves lo más probable es que esté haciendo directo en tweet así que quieres así que si quieres que te abra las recompensas te recomiendo ir al link que está abajo en el comentario fijado a seguirme y activar la campanita para que no puedas perderte de nada yo soy nacho y sin nada más que decir hasta la próxima